Así que estoy grabando otra vez los saludos, saludos a Rubén de Viral Streaming, saludos a mi camarada Sergio Calaña allá en España, a Paula también, saludos a Iván de Six Force Management, como les digo, hice un vlog de música donde no se oyó el audio, no se oyó los saludos, no se oyó los audios, pero sí se oyó la música, así que lo más importante es que se oyó la música, y si tienes chance de oír mi vlog que acabo de aventar en la mañana que era un ska, core, punk, rock, hoy día, hoy de noche, estamos de noche grabando porque grabamos el primero, lo grabamos en la mañana, y esto lo estamos grabando julio veinticinco de noche, ya va a salir julio veintiséis, el lunes, hoy día como se acostumbra a grabar nosotros los martes y los domingos, eso ya siempre lo hemos hecho, a las siete de la noche, a diez de la noche ya se hace entrevistas, o vamos a cotorear con ustedes, y ya sabes que aquí estamos, y no nos vamos, porque somos el one to three de Dormi, del MC, de colección Mr. Fuckin' 4x4, Revolución TV Partos Radio, en Friends by R. Porguero, donde ustedes lo escuchó por el fuckin' mero, si tienes chance, conéctate, estamos en sintonía, a continuación vamos a escuchar música local, global, underground, aquí vas a escuchar todo junto a mí, y Mano Chao, si te gusta Mano Chao, ahí dale un beso a la pantalla, a tu laptop, a tu iPad, donde quieras, wey, aquí no te vamos a echar este carrilla, ya sabes, el RBC Vlogs, you already know, you know. ¡Gracias! 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 Dicen que no es vida esta que yo vivo, que lo que yo siento no parece amor, que tengo el defecto de ser muy activo, porque indiferente cruzante el dolor, ¡Gracias! Yo no engaño a nadie porque soy sincero, y cuánto me entrego en una pasión, no me importa cómo quiero cuando quiero, porque a mi manera doy el corazón, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Soy por la gente. Soy de gente. Soy de la raza. Soy de la raza también. Así que simplemente mándame tu saludo, tu mensaje. Yo aquí lo pongo. Tienes esa música. También la colocamos, la programamos, la giramos. Trataremos de hacerlo mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Tenemos, la verdad, muchísimos compañeros. He hecho demasiadas amistades, amistades muy poderosas, muy chingonas de energía negativa y también de energía positiva. Yo soy 100% straight. Así que yo siempre les voy a decir derecho a la flecha donde estoy. Y la verdad, estoy en un buen lugar y estoy en un buen momento y voy a seguir avanzando. Y la verdad, estoy en un buen momento y estoy en un buen momento y estoy en un buen momento. Y la verdad, estoy en un buen momento. Ag Ingrafo. Hey you, with your ear against the wall Waiting for someone to call Would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart I'm coming home I'm coming home Hey you, out there on your own Sitting naked by the phone Would you touch me? Hey you, with your ear against the wall Waiting for someone to call Would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart I'm coming home Hey, 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 hey you Oh, oh, hey you I'm coming home Hey, hey, I'm coming home Hey, 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 I'm coming home Hey, 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 hey me Oh, hey, thank you Hey you, one of whom I wanted to test you ¡Gracias por ver! 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 Este, extraño ir a las backyards Extraño a todos, a toda la gente Extraño, la verdad no saben cuánto los extraño Un chingo a toda la gente Que nació en las backyards Que todos los que empezamos en las backyards Porque yo salí de De una yarda, de una casa Yo iba a las casas a hacer reportajes Y lo sigo haciendo No más con que ahorita esporádicamente Pero todavía lo sigo haciendo Yo amo mis inicios Yo nunca voy a decir que empecé en una venue Que empecé ahí en las promotoras Donde he estado, donde me han invitado Yo empecé desde abajo, yo estoy abajo Como les dije en lo anterior Yo soy raza, soy con las razas Estoy con las razas, estoy con las bandas En veces no tengo tiempo de hacer reviews Con todas las bandas, pero Siempre hay más tiempo y si puedo hacerlo De lunes a viernes, contácteme Mándeme saludos Si quieren saludos, que diga O que pongan sus rolas Yo no he hecho entrevistas con WayToStone Tengo una Entrevista pendiente con Teenage Way Isla No la he hecho Tengo una entrevista pendiente También con Chencha Berrinches Chencha el cantante Tengo un chingo de entrevistas pendientes Que no he hecho Porque no tengo tiempo No sé En veces no encontramos los horarios Yo no congenio con los demás Pero ya sabes Aquí estamos Los horarios de bloques Ya sabes Ya sabes ¿Sabes? ¿Sabes? Gracias por ver el video 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 ¡México México ¡México 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 México México ¡México México ¡México 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 México México ¡México Weapon México México Además Quiero contarte algo dentro de mí, algo dentro de mí Quiero que escuches el ritmo de mis latidos que así van avanzando como cuando te conocí Quiero contarte algo dentro de aquí, para que te ponga amor toda tu vida en sintonía Algo dentro de mí, que sale de este corazón Sol, sol, sol Recuerdo aquellas noches frondosas, no lo puedo negar, fueron maravillosas Cómo me perdí en tu futuro, eso no vuelve a pasar, nena te lo aseguro Pero eres mi nena, a la que nunca quiero abandonar Cuando tenga algún problema, quisiera estar allí para poderla rescatar Porque eres mi nena, a la que nunca quiero olvidar Cuando tenga algún problema, tío ese regreso para que se cure las penas Es que sin ti yo no puedo la vida, más vivirla sin ti Porque hago y deshago, te amo y te quiero Deseo lo que tienes en tu corazón Latidos de escuchar, saber que las estrellas son para vos Regalarte una flor para tu corazón Hago todo lo que me pidas, morena, para que seas, seas mi nena Noche de gente, noche de expresión Noche de buena vibración Noche de banda, amigos y reunión Noche de luna y de llangón Porque eres mi nena Porque eres mi nena No llores más mujer, que hoy no traje el arca de Nuevo Yeah, no estás sola porque tus friendas nunca te abandonan Eso no, wey, seca de eso mujer Que hoy no traje el arca de no, wey, wey Hay tanto por conocer Un nuevo amor está esperando Let's go, wey Él tenía quince, ellas solo trece Cayeron en un juego donde el coco no merece Él enloquece, ellas se estremecen Se han curado amor eterno al menos veinte veces Wey, ya han pasado el tiempo Y crecen los peces Y como sus caras, sus pasiones envejecen Él la desprecia, nunca le apetece Ese no es el man que te mereces Me tell you, we all No llores más mujer Que hoy no traje el arca de no, wey, wey, yeah No estás sola porque Tus prendas nunca te abandonan Eso no, wey Seca de eso mujer Que hoy no traje el arca de no, wey, yeah Hay tanto por conocer Un nuevo amor está esperando Let's go, wey, yeah Y así te ves ahora Llorando y sollozando como el sauce que llora Llora que llora Y así te veo ahora Días destrotada y la cosa no mejora Pero no has perdido nada Él no te mimaba Ya ni te miraba Y mirando a otra se caía su baba Y se apagó su lava Pasaste de ser reina de saba A una carga pesada en son No llores más mujer Que hoy no traje el arca de no, wey, yeah No estás sola porque Tus prendas nunca te abandonan Eso no, wey Seca de eso mujer Que hoy no traje el arca de no, wey, yeah Hay tanto por conocer Un nuevo amor está esperando Let's go, wey, yeah Son sala y fuera alguien suena No hay aristas en la esfera Ni barrera en la frontera Uh, solo tú Si desesperas en la espera Echa mano a la guantera La mochila o la cartera Uh, es tu crew Estoy aquí, girl Pa' mal y pa' bien Tu familia and friends Están también So tell you, girl No llores más mujer Que hoy no traje el arca de no, wey, yeah No estás sola porque Tus prendas nunca te abandonan Eso no, wey Seca de eso mujer Que hoy no traje el arca de no, wey, yeah Hay tanto por conocer Un nuevo amor está esperando Let's go, wey, yeah No llores más mujer Que hoy no traje el arca de no, wey, yeah No estás sola porque Tus prendas nunca te abandonan Eso no, wey Seca de eso mujer Que hoy no traje el arca de no, wey, yeah Hay tanto por conocer Un nuevo amor está esperando Let's go, wey, yeah Thanks